¡Mila guapos! Después de mucho tiempo y una recaída que pasé en cama, casi muero cracks, creo que tengo COVID. ¿Acaso quieres morirte Krilin? Pues aquí estamos, ¿no? Con dolor de garganta y una gripa, que te cagas hermano, pero vamos entrando al juego. Así que una disculpa si no hablo tan duro, porque pues no aguanto la garganta, pero bueno, ¿no? Sigamos. ¡El macho! Pues veo a primera instancia que hay un hiperlibro, hay otro hiperlibro, o bueno, un libro como que más económico, ¿no? Más así como para los que no recargan, y más, más cosas, hasta que de la nada, veo que me llega un correo por parte de Garena, y es que me ha sorprendido bastante con estos archirrecontra regalos que nos han mandado, y vamos a probarlos, cracks. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Así es, mil aguapos, Garena nos ha enviado la nueva skin legendaria, siendo así la tercera que ha llegado a Free Fire. Tenemos la cobra, la del día de Buya, y esta que pues recientemente va a salir, y más cosas realmente épicas, ¿no? Así que dejen su like y suscríbanse porque se viene lo mejor de esta skin legendaria. ¡Ahora sí viene lo chido! Después de todo debemos de checar la skin legendaria, ¿qué trae o qué nos va a hacer comprar esta skin? Yo les voy a mostrar todo lo nuevo o todo lo épico que trae esta skin, así que vamos a ver. Primeramente trae un emote para bailar en equipo, una entrada cuando entres a la escuadra con tus panas, y un cambio de atuendo en plena partida. Primeramente vayamos a los coloringoringos. Rojo, amarillo, azul, y morado, cracks. Aunque claro, el morado solamente se usa llegando a diamanco, y como yo no llego ni a diamanco, y no he jugado para nada, pues no lo he podido desbloquear. ¡Qué pinche pena, güey! O sea, influencer con BD verificado y ni a diamante has llegado, güey. ¿Cómo dice el enemigo del Hulk? Ahora si bien tenemos la transformación de APA, que esta transformación la puedes hacer mediante una partida, un PVP, en entrenamiento, para andar de presumido, cracks. Y es que vean qué chulada, hermano. ¡Cállese y tome mi dinero! Como tal, esta skin la puedes cambiar, estés donde estés, por decir si dices, ah, pues un güey me está observando, porque lo maté con una chula cabeceada que le acabo de dar, pues me voy a parar más mi rabito, cambiando de color mi ropa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pro que soy, güey! Después viene el emote líder, el cual puede hacer bailar a toda tu escuadra, nada novedoso, todas las skins que han salido legendarias traen esto, así que bueno, el emote como tal, pues no es tan bueno, pero tampoco es como que sea tan malo, así que dejémoslo en un sietecito de diez, ¿no? Después venimos con la animación de llegada, que, hermano, esto parece la transformación del fucking Saiyajin. Vean tremenda hermosura. Tenemos punto bueno y punto malo para esta cosa, punto bueno es de que está hermosa, punto malo es que descartamos rotundamente, que la colaboración de Dragon Ball con Free Fire, llegue en los próximos días, para los que se ilusionaron que posiblemente, esto era un emote del Super Saiyajin, bueno, creo que esta skin lo acaba de desmentir completamente. ¡Ya valió madres! Y por último tenemos el circuito de calor, que es lo que se forma por debajo de tus piecitos hermosos, la verdad está con máquina esta skin legendaria, ¿ustedes qué opinan, crack? ¿Se la van a comprar o simplemente la van a dejar pasar? Recuerden que todo esto sale de una torre de tokens, me parece, así que bueno, está muy chula, la verdad, creo que vale la pena, hermano. Después de todo vienen los nuevos puños, que vean tremendo efecto, que se cargan, siendo sincero, están demasiado, demasiado, mila guapines, bro. La verdad es que esto está demasiado épico, esta osa está demasiado épica, color morado, recuerden que todo lo que sea morado, para mí va a ser, hermano, epicardo, bro. Este nuevo maquillaje con efecto, y ya por último, esta pared glue, que bueno, no es tan buena que digamos, pero al menos los colores pues están bien, para la colección no cae nada mal, así que bueno, démosles la oportunidad, recuerden que no todos tienen mucha variedad de paredes glue, y esperemos pues esta se una a la colección de todos, cracks. Y entre otras cosas, me mandaron el hiper libro también, pero eso lo quiero hacer en un video aparte, porque trae bastantes, bastantes, pinche garganta, trae bastantes, bastantes cosas importantes, que bueno, en otro video se las quiero agregar, porque créanme que esto es una ganga, o sea, se gastan de diamantes, como no tienen una fucking idea, hermano. Y sin más, así es como funciona la nueva skin legendaria en Free Fire, o la principal de revolución, que es la que más pesa, ustedes que opinan cracks, creen que vale la pena, la van a conseguir, los leo en los comentarios, y sin más, no olviden reventar con su like, suscribirse al canal, y seguirme en todas las redes sociales, los links estarán en la descripción, los espero allá, no me queden mal, sin más, yo me despido, yo soy Milaneso, y nosotros nos estaremos viendo, hasta una siguiente aventura. Mañana los veo, cracks, los amo con mucho jamón y quesito. ¡Suscríbete al canal!